Y no solo eso, que se ve que ambas personas están viviendo su vida porque fueron muchos años donde los dos jóvenes se casaron. Para nadie es un secreto que a veces se te va la juventud del lado de una persona. Claro, hay amor de por medio porque no se va a negar, pero ahora mismo ambos están disfrutando su soltería. Entonces, yo siento que los demás están sufriendo más eso. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Buenos días, buenas tardes. Estamos en donde quieras que te encuentres. Bienvenido a la red. Te preguntarás, obvio, no, pero ya vas, déjame decir. Te preguntarás por qué estamos de pie. Yo te lo voy a explicar, mi amor, porque aquí hay que hablar con base. Por eso, nos vamos a mostrar cómo somos sin filtro, cuerpecito, la cosa, la guantica. Entonces, porque recuerda, mi amor, que para estar en la red, tienes que tener el porte. Y no solo eso, que si no estás en la red, no estás en nada. Yo la veo tirando mucho, yo la veo tirando mucho a ustedes. Pero nosotros nos tiramos, vamos a ver, lo que está pasando, lo que está pasando. No, 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 lo que sucede es que hablan del programa, pero no, lo que están dando, señores. Y estamos siendo una realidad, un programa de calidad, con contenido, que es para el disfrute de todos ustedes en casita. Y lamentablemente, para muchas personas, hemos demostrado que estamos subiendo sin chisme. Exactamente. Y aparte de eso, sin pagos de promoción. Estamos subiendo en las redes 17 mil en Instagram. Muchas gracias. De verdad. Nosotros estamos dando promoción. Y yo tengo una primicia. Yo quiero que le cambien el nombre al espacio de sin filtro. Que le pongan Sintoxicro. Oh. Eso me gusta, eso me gusta. Y yo quiero que le cambien el nombre a otro espacio, ¿cómo se llama? Al de Fogaraté también. También, exactamente. ¿Cómo le pueden poner a ese? ¿Cómo le pondríamos a ese programa? ¿Tú qué? Con Insucro, como los apartamentos. Insucro. Porque es que ya todos quieren hablar de lo mismo. Exactamente. Yo no sé qué está pasando. O sea, pero si usted va a hablar en el periodismo, usted tiene que dar los credenciales. Exactamente. Porque si se publicó aquí, usted tiene que darlo, porque eso se llama un robo de... De autoridad. Sí. Y en donde Jessica, también hay que decirlo, nuestra amiga Fogón, que es amiga de Tox y nuestro jefe, la vamos a invitar para que vengas para acá también. Claro. Porque tú siempre quieres hablar de Tox y para eso ven y habla aquí. Y se lo mandamos a Jessica y compartimos contenido. ¿Qué ustedes dicen? A mí me mandan. No, yo lo único que digo es que son de verdad fuertes, que hablan por una cámara, pero en persona, mi amor, tú las ves. No. Que saludando, que pidiendo fotos, que pidiendo favores por el WhatsApp. O sea, de verdad que hay que tener... Que quiere meterle al bloque, pero comienzan de esta manera. Él es amigo mío, yo tengo su número personal. Sí, como para que sea más suave la causa. Yo lo quiero muchísimo, pero ustedes saben que bueno, que hay que meterle al bloque y hay que destruir cualquier cosa. Guau, y si no fueran sus amigos, ¿cómo sería todo? Guau. Ella me dijo muchas cosas despectivas. ¿Cuál es la cámara que no la tengo? Es aquella, mi amor. Es. Mira, tú nunca nos conocimos, nunca te respondí porque tú no estás a mi altura. Pero desde mi altura yo puedo responderte. O sea, tú no puedes comparar a estos dos hombres. Y no es que yo voy a denigrar ninguno ni el otro. Pero no puedes comparar a Tox y Crow como psicólogo. Ajá. Porque no están en la misma posición. Y eso de la gente desmeritar al otro, eso no es bueno. O sea, ¿por qué tú tienes que decir que es tóxico? Porque está en una situación que todos hemos pasado y tú la pasaste también. Más de 10 veces. Qué bueno que el karma existe. Qué bueno que el karma existe. No, no eso. Después que ella me dijo todo lo que me dijo, que su amigo, el abogado, ¿cómo se llama? El que es sanidad. Brito. Brito. Me dijo que yo era como una carne de esa, ¿cómo se llama? Un corte básico. Y que ella era una carne magra. Entonces, yo me quedé callada porque a veces el silencio te sitúa donde tienes que ponerte. Entonces, me quedé callada porque lo que ella me decía a mí, a mí no me laceraba. Exacto. Pero venir ahora, y ojo, el karma existe. Por eso salió una noticia de que ella salió con el otro chico. Sí. Entonces, no hable tanto de una mujer, de un hombre. Si tú también tienes, si tuviste situaciones. No, y aparte de eso, Ana Carolina quiere meterle al bloque allá en Fogaraté sin pensar en todas las diabluras que hizo ella, que fueron en menos de dos meses. Porque entre Toxi y La Insuperable todavía no ha pasado nada. Exactamente. ¿Me entiendes? Entre ella y no. Desde que el musicólogo la dejó, empezó a salir en discoteca, se metió a vivir con un tibre. Y otra cosa, a mí no me negaron como a otras comunicadoras. Exacto. A mí, ojo, a mí no me negaron como a otras comunicadoras, porque cuando el musicólogo llamó al espacio de, ¿cómo se llama? De la UCA. De la UCA. Él lo dijo, ella, yo voy cuando ella quiera y donde ella quiera. Está ahí, no lo estamos inventando. Y entonces, cuando usted no lo niega, usted tiene que callarse, porque el hombre que no niega a una mujer, es porque esa mujer no está diciendo mentiras. Y si hablamos de comparación, tú estás escuchando esa finura de esa voz, la voz del metro. Aparte, tiene un cuerpazo y no habla como tú, porque tú parecieras que te hubieras dormido en todo el programa. Es que el profesionalismo habla por sí solo, eso es lo primordial. Y entonces aquí están muy equivocadas. Ya va, déjame decir esto, no lo estoy diciendo yo, que te ves dormida en todos los programas, o sea, todo el mundo lo dice, no soy yo, porque ahorita me quieren acabar y después. No hace falta conocer desde un tiempo para saber el profesionalismo de una persona, o sea, es como uno se maneja. ¿Por qué tú crees que nosotras estamos como estamos? ¿O no estamos en una mala posición o en un mal nivel? ¿Por qué? Porque no hemos sabido mantener, ¿sabes? Estamos como en un nivel y una posición decente, en la cual se debe producir. Yo me siento orgullosa realmente de lo que yo he logrado, porque a boca llena yo he estado primero que todas ustedes en todos los canales donde ustedes tuvieron que dar hasta el pic. ¡Ay, Dios! Y puedo decir nombre, o sea, literal, para que la conozcan. Háblame de Yulay, porque Yulay dice que tiene como tu mismo tiempo también, como 15, 17 años. Mira, yo te voy a decir algo, Yulay me cae bien. Me gusta como la paciencia que ella tiene a la hora de responderle a esta persona. Ella tiene un timbre de voz como... El cinismo de ella me la sube, porque realmente fuera otra persona y la cogiera la presión, pero ella sabe cómo manejar a la otra persona y hacer que la otra persona sea la que se enoje. No te deje llevar de eso, porque cuando Casablanca se metió con ella diciendo que olía mal, ella estuvo bien triste. Pero yo te voy a decir una cosa. No la aguantó. Ya eso es a lo personal, o sea... No, pero mira. ¡Atención, Yulay! Ajá. ¡Dijiste! ¿Qué fue lo que dijo? Que Toxy se tenía que quitar las 13 y estaba aconsejando para que Toxy conquistara nuevamente a la insuperable. ¿Y quién te dijo qué? ¡Díganme! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Pero qué! ¡No, Zulay! Pero cada quien tiene su estilo, su feo. Ven, termina de decir lo que tú vas a decir. ¿Y quién? Ay, que ya está yo la que reciclaba. ¿Ven a terminar? No, pero ¿cómo? Yo me pregunto es... Voy a terminar. No, no, no. Yo me pregunto es... ¿Cómo una persona quiere aconsejar si tiene más de 70 años sin nada? El mismo consejo que le dio Brito a Ana Carolina cuando él dijo que salió conmigo. Yo le dije a él, pues entonces amárralo de la pata de la cama de ella y llévaselo a su casa y amárralo y envuélvelo en cinta adhesiva para que ellos vuelvan obligatoriamente. Cuando una pareja decide separarse, no hay nadie que lo una, porque ya se acabó lo que se daba. Entonces, en este país la gente se piensa que las parejas son eternas. Las parejas no son eternas. Y cada quien decide estar con quien quiere estar. Entonces, ¿por qué unir dos personas que adultamente han decidido separarse y que quieren hacerlo de una manera prudente, sana? O sea, ¿por qué buscarle la falta a ella, que es una dama, y por qué buscarle la falta a él, que es un caballero? No, y no solo eso, que se ve que ambas personas están viviendo su vida porque fueron muchos años donde los dos jóvenes se casaron. Para nadie es un secreto que a veces se te va la juventud del lado de una persona. Claro, hay amor de por medio porque no se va a negar, pero ahora mismo ambos están disfrutando su soltería. Entonces, yo siento que los demás están sufriendo más eso. Pero pues ellos están todos los días, ellos están bien y la gente está sufriendo más. Los que no están sufriendo son todos los suscriptores de YouTube que ya posicionaron a No Me Gustas en el tercer lugar. Ya estamos, ya Toxi está posicionándose. Ya pasó dos minutos, o sea, que Domígito se quedó fue atrás también. Entonces, mira, comienzan a sacarle calumnia, que si él tiene un hijo, pero cualquier hombre puede tener un hijo en la calle, y más los dominicanos, que son tan bien alegres. Entonces, una cosa, espérate, una cosa. Yo veo que mucha gente, ellos, los dos, la insuperable y Toxicro, ninguno de los dos se ha faltado el respeto. Entonces, si una pareja se está separando y ninguno de los dos se falta el respeto, porque hay comunicadores que no tienen material para hablar, que no saben coger una noticia y dar una opinión. Entonces, ¿por qué desfilfarrar a dos personas que tienen hijos en común? A usted no le pegue esa vaina, deja que ellos dos... No, es que ni saben si ellos dos se pusieron de acuerdo. Mira, vamos a tirar tal tema, vamos a hacer tal cosa. O sea, para nadie es un secreto que quien le maneja la carrera a ella es tóxico. Así mismo. Y ella lo ha dicho así mismo. Independientemente de todo, él tiene que saber lo que ella va a decir, y ella también. Y que la gente se pone muy fuerte con los comentarios, a hablar disparate, porque en realidad no saben qué es lo que está pasando, y se ponen a inventarse cosas y a decir que esa tiradera... A delirar. Señores, si la tiradera no tuviera de nada, no tuviera ahorita en tercer lugar. O sea, no estén hablando mierda, como dicen. Entonces, mira, si él hubiese tenido otras letras, también era malo. O sea, ese tema tiene una letra limpia. Él incluso tiene otro tipo de outfit. Lo vimos con... Yo, a mi opinión personal, como comunicadora, vi a un toxicro enfocado en su carrera, enfocado en él, enfocado en el hombre, que es él disfrutando lo que le gusta. No, y que no es ofensiva, tampoco la letra, ¿sabes? Es algo que se mantuvo en prudencia. Y esto más lejos de eso, la gente se le olvida que la insuperable, que es la mamá del suagre, es verdad, la hizo Toxicrow. Entonces, cuando ustedes critican que tú no la vas a superar, él no la quiere superar, porque como lo dijiste tú, él es el que maneja su carrera, es el que la apoya, lo dijo aquí y ayer también en la entrevista, que contaba con él para siempre. Entonces, escucharlos decir y escribir tantos disparates, uno se queda como que, ¿qué es lo que está diciendo la gente? En mi opinión, yo me he separado de pareja que he tenido. Hay cosas que yo sé de mi pareja que yo no la quiero decir, porque fue un hombre que se acostó conmigo, que estuvo conmigo en una cama. Cuando tú tienes esa compenetración, hay cosas, hay secretos que no son necesarios contar. Primero, porque no es necesario que la gente sepa todo lo que ha pasado con ellos. Y segundo, porque a veces hay cosas que denigran. Y esa gente dice, no, no me toque, no me la toque a ella desde ese punto de vista, porque es la mamá de sus hijos. Y sea lo que sea, él no va a querer que la mamá de sus hijos, o sea, digan cosas feas, ni ella va a querer. Al final, ella defiende al papá de sus hijas. Claro. Y al papá de sus tres hijas. Entonces, la familia nunca se va a deteriorar, pero se puede separar. Hay parejas, hay hombres que van a los cumpleaños de sus hijas. Sí, total. Y hay parejas que se sientan en una mesa con... Ella dijo muy claro que está preparada para ver a Toxiclor con otra pareja. Eso se llama madurez. Pues qué bueno, qué bueno que tú estás preparada para ver a Toxiclor y qué bueno que él también está preparado para verte con otra pareja. Entonces, eso se llama madurez. Cuando tú ves que tu expareja viene entrando así de la mano, que no te dé una vaina, un yeyo, y viceversa. Eso es ser maduro. Mira, y si ustedes se van un poco más allá hablando de ese tema, para nadie es un secreto que República Dominicana es uno de los países con un alto índice de suicidios por parejas, de... De violencia doméstica. De violencia doméstica, de todo ese tipo. Y que dos personas que son consideradas en el país, la pareja en su momento ícono de aquí, de República Dominicana, que hablen de esa madurez, hay que decir, mira, hay que tomar conciencia. Eso es ese ejemplo. Porque otras personas se dejan y quieren matarse, quieren matar a los hijos, y ellos no están pensando en nada de eso. Ese es el ejemplo que realmente la gente tiene que tomar. Claro, claro, claro. Y todo nos hemos puesto celoso en algún momento de nuestras vidas. Claro. Yo lo que cogí atrás es que yo tenía en bata. Hablando de coger atrás, también lo que están pasando por la misma situación es Sandra Berrocal y Crazy Design, también están en esa misma situación. Ellos están dando unas declaraciones. Ella quiso dar unas declaraciones hoy en Sin Filtro, que como lo dijo Toxy, por meterle al bloque, quieres hablar de más, y tú tienes demasiada cola que pisar, Sandra. Yo no te conozco, no eres mi amiga, pero lo que dice tu historia en los medios de comunicación no es nada bonito. Pero no deja de ser una dama. El que tiene que hablar de esa situación es su pareja. Exactamente. Y él se pronunció en sus redes sociales diciendo que ya estaba... Mira, está pasando algo con los hombres y yo... Guau, me quitaste la palabra. Y yo lo he notado mucho. Los hombres ahora están empoderados y no se quedan callados. Y vemos cómo los hombres utilizan sus redes sociales para hablar. Pero ¿tú sabes por qué pasa eso, mi amor? Porque últimamente han querido victimizar siempre a las mujeres. Sí. Y aunque yo sea mujer, las cosas como son. Muchas veces... Las mujeres para ser infieles somos más sagaz. Total. Y sabemos hacer las cosas mejores. Pero muchas veces quieren siempre culpar al hombre de todo. A veces el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Es lo primero. Mira, una mujer que se respeta y lo pone claro desde un principio, el hombre, mira, no va ni a amagar, porque tú ya lo pusiste claro. Pero sin embargo, hay mujeres que le hacen la vida tan imposible al hombre que el hombre sale de su casilla y hace de todo. ¿Y quién es que queda después mal? Él. Pero ven acá, no nos vayamos más lejos. Y también lo que pasó con DJ Adonis. ¿Tú no viste eso como raro que la foto, después de todo lo que pasó... Estuviera con su mujer de nuevo. Exactamente. Que estuviera de nuevo, no tanto por él. En familia. Porque una cosa es respetar la familia, pero también es como otra cosa que ella se sepa dar a respetar, ¿sabes? Y para mí eso fue como algo, bueno, en mi caso me imagino que para muchas también... A la esposa. Claro, eso fue como algo, como un choque, digo yo, ¿no? Porque sabes tanto proceso que me imagino que pasó, que de repente salten con esa foto, a pesar de que no fue ella que lo publicó. Pero dice mucho también. Yo me voy a ir más lejos. Si una persona normal, que no tiene que ver nada con el mundo del artistaje, tiene problemas, monta cacho, se... Imagínate. Es que nadie lo sabe cuando usted, usted que está ahí mirando este programa... El marido de uno que no va a publicar nada ahora. Para tú terminar una relación es por Instagram. Pero los doctores pegan muchísimo cuerno. Claro que sí. Calladitos en emergencia. Mira. Los abogados pegan piles de cuerno, calladitos. Yo recuperé lo que estaba diciendo Isbeli. Los maestros pegan un piguescuerno. Los políticos. Los políticos también. Los políticos tan picantes. Usted no puede ir a una maestría porque usted está hablando... Buenas noches, señores. Y le están mirando el culo a uno y no le jode eso. Entonces, ¿qué es lo que están hablando? Aquí nadie es santo. Ay, señores, pero también tienen que bajarle dos. O sea, yo veo muy mal que tú... No, no, no. Mentira, voy a retractarme. ¿Por qué? Lo que pasa es que... No, me quiere un disparate. No iba con lo que iba a decir ahora. Lo que pasa es que si usted muestra mucho amor, mucho beso y todo, y nos muestra una historia de amor, también tiene que decirnos el chime completo porque no va a dejar en el aire. Tiene que decir cuando termine. ¿Cómo? Sí. Claro, mi amor. A ella es que le gusta eso por mi mensajito y por cosas. Claro, nos dan amor, 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 el año entero. Y cuando se dejan después, tú ni sabes. Nada más dice... Ay, mira, borraron la foto. Tú sabes que cuando se sabe quién es quién cuando una pareja se separa, ahí es que se sabe... Sí, con quién tú estabas. Con quién tú estabas. Porque las cosas que salen después de eso, los insultos y las vainas y todo... Entonces, hay mujeres y hay hombres que guardan todo ese secreto en un saco y dicen, ahora te lo voy a sacar todo. Te voy a romper en cuatro. Es que mira lo que pasa. De un 100% de los seres humanos, uno veinticinco... ¿Tú sabes lo que hacen? Fingen ser una persona que no es. Tú nunca vas a terminar de conocer a nadie. O sea, tú puedes tener la vida entera con una persona y tú no la vas a conocer al cien. Independientemente de todo, tú puedes estar... Un ejemplo, yo puedo estar con Marlon dentro de un hogar y Marlon fingir ser la persona que yo quiero que él sea. Porque yo lo tengo obligado. Claro que sí. Porque yo lo tengo obligado. Mira, no me gusta que tú hagas esto. Marlon no lo va a hacer porque a mí no me gusta. Pero la realidad de Marlon... Mira, él no... Otra cosa es que le esconden los niños, le quieren quitar los bienes, señores. El papá o la mamá, eso es un 50 o 50. Tienen que ver a sus hijos. Y si usted encontró a ese hombre con una fortuna, no le toque esa vaina a usted. Usted tiene que legalmente... Bueno, si las mujeres pensaran como tú, fuera otra historia. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay mujeres que son muy abusadoras y viceversa. Si usted encontró a ese hombre con una fortuna y ese carro de ese hombre, déjale ese carro de ese hombre, ¿se no es suyo? ¿Por qué usted se va a apropiar de lo que no es suyo? Entonces, eso es lo que pasa. Si ya nos dejamos... Mira, mira, después de aquí, de esta fortuna, los 50 pesos que nosotros hicimos juntos es 25 y 25. Y ya. Entonces, hay mujeres que se casan con hombres para cazar la fortuna. Fájate, fájate a trabajar. Como es el caso de la mamá, de la niña de Anuel. Que cuando venía en el camino, en el tapón leí un comentario que él... Una historia, ella hizo una historia. No, ella, él, él, él hizo una historia. Él dijo, mira, tú tienes que fájate a trabajar. Porque yo tuve contigo una noche y te embarazaste esa noche. Y tú pensabas que yo te iba a mantener. Fájate a trabajar, canta o haz algo en la vida. Lo que pasa es que ustedes, y digo ustedes, porque ustedes las mujeres están acostumbradas ahora mismo. Toda la mujer que nació... No, tiene que decirlo diferente. Un gran porcentaje de las mujeres. Sí, piensen en eso. Es meterse con una persona, que la persona las mantenga, no hacer nada, ir para el salón... ¿Pero tú sabes que los hombres se ve con cuartos enamorando a uno? ¿Tú sabes que todos los hombres, que toda la vaina no se cogen? Pero que no todas piensan como ustedes, que quieren trabajar y quieren hacer algo por la vida. Hay muchas que se lo tienen que tragar. ¿Tú sabes lo bueno? Hay muchas que se tienen que tragar a esa gente para poder... ¿Pero tú sabes qué pasa? Los mismos medios son los que están provocando esto. Aquí quieren que uno llegue como una Barbie. Y ahora... Que tú no tengas una estría, que tú no tengas el pedo. Señores, a veces yo vengo a trabajar desde las seis de la mañana y vengo llegando aquí a las ocho y media de la noche y yo tengo que venir con una gorrita a veces. ¿Tú sabes que yo también quiero hacer un llamado porque ahora mismo todas las mujeres están como en su poro de apoyarse y decirse que son los mejores? Mentira. Por un momento, porque después todo eso... Ajá, pero eso es un problema porque ahora mismo, por ejemplo, por lo que estamos viendo con las relaciones, ahora mismo crazy es el malo y toxic es el malo y si hacen cualquier cosa son los malos. ¿Por qué eso? ¿Por qué ustedes creen que pasa eso? Pero es lo que yo te estaba diciendo que a veces victimizan tanto a la mujer pero no siempre es el hombre el malo. A veces nosotras mismas, mira que te lo digo con el corazón porque es que yo soy justa. A veces nosotras somos las que provocamos situaciones. En la mayoría de los temas el hombre es el malo. Un mensaje para los hombres. Sigan empoderándose, sigan hablando, sigan exponiendo sus pensamientos. Sigan haciendo tiraderas. Sigan... Sigan conquistando. Sigan hablando lo que ustedes sienten. No se queden callados. Si usted quiere llorar por una mujer, llore. Si usted quiere decirle lo que digaselo pero respétela pero no se quede callado. ¿Y tú sabes por qué es que se ha desatado esto con la pregunta que tú hiciste? Por el empoderamiento femenino. Las mujeres, y no voy a incluirme porque yo soy una mujer que necesita un macho a su lado. A mí, porque yo lesbiana no soy ni soy feminista. A mí me gusta tener un hombre a mi lado porque un hombre complementa a una mujer. Entonces, el feminismo está acabando con esto. Las mujeres estamos tan empoderadas que no necesitamos un hombre que nos cambie un bombillo. Yo sí lo necesito. El político que vimos hace una semana aquí dijo que el 63% de los puestos más importantes del país están siendo manejados por mujeres. parecen hombres. Las mujeres que parecen hombres ahora. Es que son igual a los hombres. Señora, si usted tiene algo que pesa, déjelo a un hombre que le ayude. Yo puedo tener mi actitud pero yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta ser sumisa. O sea, las cosas que le toca al hombre es lo que le toca al hombre. Mi amor, yo soy cariñosa, yo soy todo. Mira, yo no soporto y el mecánico... Yo tengo mi actitud. O sea, tú tienes que dividir la cosa. Yo no soporto llevar mi juego al mecánico yo sola. Yo me deprimo cuando voy al mecánico. Si se me pincha una goma yo me deprimo. Si yo necesito cambiar algo en la casa, yo quiero un hombre a mi lado que lo haga. Entonces, ¿qué pasa? El empoderamiento falso que tenemos las mujeres es lo que está dañando las relaciones. Entonces, si usted es un hombre, entonces, fájese, se echa mezcla. Si usted es un hombre, échese un saco de rojo al hombre. Hay mujeres que piensan así. Todas las mujeres ahora piensan en arrancarle la cabeza al hombre. Una mujer necesita y si trabaja tiene que dejar todo aquí en la casa. Y otra cosa, la mujer que no llora por un hombre... Oye... Oye este mensaje. Ay Dios mío. Oye. Oye. Oye este mensaje. El hombre que no llora por una mujer termina llorando por un hombre. Y la mujer que no llora por un hombre termina llorando por una mujer. Yo veo que las mujeres siempre dicen no, uno si está con un hombre uno puede ir surgiendo pero cuando la mujer está arriba no piensa en el hombre, piensa en su beneficio nada más. No empiezan a apoyar el hombre. Y dicen que yo soy la que estoy facturando, que yo soy la que estoy haciendo esto. Pero tú tienes que ver también la ayuda que hizo ese hombre por ti, mi amor. Porque mira, tuviste énfasis la vez que vino aquí. Muchas personas juzgaron a ese hombre. Mira, para mí énfasis es una de las personas más inteligentes del género. Él siempre dice las cosas como son. Lo que pasa es que duele cuando dice la verdad. La verdad duele. Cuando dice que la mujer es esto, que la mujer es lo otro. Porque a usted no le gusta que le digan eso. Comporte, se valore, se tenga dignidad. Entonces para finalizar, ¿cuál es el mensaje que ustedes le dan a esas mujeres de los medios que viven hablando de todo, a Yulaya, a Sandra? Que este programa se llama En la Red y que si usted no está en la red. Pero espérate, todavía no termina. No, 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 Él dijo a ustedes. Termina tu mensaje. Pues yo voy a hacer la final para que ustedes sepan. Perfecto. Bueno, nada, para empezar, porque me gusta empezar con base. Tú le vas a mandar, vamos a hacerlo por parte, porque yo no quiero hacerlo por parte. Tú le vas a mandar un mensaje a Jessica. Que dijo el nombre entre dientes. Ok, Jessica, mira, primero mi más respeto porque de verdad tu profesionalismo es admirable, de mi parte me encanta, pero también hay que saber manejar unos cuantos puntos. Primero nuestro programa va a ser el número uno, ya lo está haciendo, empezando por ahí. Aparte del tuyo, claro que sí, todo es una competencia. Segundo, hay que saber manejarse con las cosas que uno dice, si se van a decir las cosas o se dicen bien o no se dicen. Entonces, para que tú veas lo que es este programa, este programa prácticamente te podemos invitar, claro que sí, mira, por mí mejoras que yo me vaya. Yo me entrevisto. No creo que acepte la invitación. Cobra también. No, no cobra. No, digo que si cobra también porque hay gente que cobra, tú sabes. Pero que ella no diga el insuperable y ella se quiere manejar de otra manera. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema que por una entrevistita que cuando subieron los seguidores dos días atrás te cobra 50, mi amor. ¿50 qué? 50 mil. ¿A mil dólares? Por hacer una entrevista una gente, mi amor, usted subió de seguidores antes de ayer, póngase su puesto, aproveche las oportunidades que usted nunca sabe cuando de arriba vaya para abajo de nuevo yo. Ese mensaje me gustó porque se lo hizo de venezolana a venezolana, eso tiene que subirlo. Ahora vamos con una dominicana, con Sandra, rapeale tú a Sandra porque como lo dijo Tóxico, le falta lealtad porque le quiere ir tan de bandos, unas se quieren ir con el bando de la insuperable y las otras con Tóxico. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Y por qué tú no me dejas responderle a Ana Carolina? Ana Carolina, para que la sueltencia. Ven. Bueno, mira, como mujer, de mujer a mujer yo te voy a responder. Como te dije al inicio, los hombres y los seres humanos son incomparables y este espacio que surgió hace meses está en una de las plataformas más sólidas que tiene el mercado y con uno de los CEO más sólidos que tiene el mercado y el género urbano. Y eso de tú denigrar a Tóxico no es una herramienta adecuada para que tus comentarios tengan argumento. Entonces, yo creo que tú necesitas leer un poco más, documentarte un poco más para que puedas desarrollar tu carrera como una profesional porque tú tienes muchos años, como tú bien dices, en esta industria, pero yo creo que yo no he escuchado ninguna noticia tuya que tú hayas hecho de algo positivo. Solamente que tú fuiste la pareja de musicólogos. Inconscioniente a mi persona, a Grace Reyes, también te voy a pedir que vaya a Wikipedia y busque las cosas que yo he hecho. A mí me gusta respetar las mujeres para que me respeten, pero con la altura que tengo puedo responderle a cualquiera de ustedes, a cualquiera y puedo competir con cualquiera en cualquier escenario. Me la pueden poner ahí a opinar, me la lambo. Me la ponen en una tarima, me la lambo. Me ponen a ser directora de comunicación o institución, me la lambo. Te reto para que haga una maestría de ceremonia con el presidente, con la primera dama, con la vice, te fuite. Entonces, ahí es que se demuestra quién es quién. No es denigrando a una mujer diciéndole que es menos que tú, no es denigrando a un hombre que es menos que la expareja que ya contigo no quiere nada, que te lo ha demostrado públicamente. Entonces, yo creo que tú puedes hacer farándula, pero con altura y no con bajeza. Gracias. Y a los productores de todos los programas, no estén, bueno, por ejemplo, en el de ellos, Luini hizo un video, no salió, no habían 24 horas de haber salido No Me Gusta cuando ayer le estaba comentando, de buena manera, hay que aplaudirlo, pero entonces orienta a los chicos que tienes tú en tu programa porque se nota que no tienen producción y se ve feo que ya todo lo que has logrado se caiga solamente por un comentario al hablar no solamente de la plataforma sino de un artista. Entonces, tienen que documentarse. Yo voy a cederle mi puesto. ¿A qué me responde Liz Bell? Tiene que decirme que voy a hacer porque yo no sé. Mi parte favorita. Y Belly me le puede mandar un mensajito a Sandra. Ah, sí. Un mensajito a Sandra porque ella está opinando mucho y hay mucho documental guardado dentro de este edificio para acabarla. Entonces, nosotros sí la apoyamos. Pero, ¿cómo así? Sí, pero mira, para yo venir a acabar a otra mujer no me sentiría bien y más a Sandra porque yo sí soy de las que se la dan a las personas. Sabemos que Sandra tiene ya su trayectoria aquí en los medios, se ha superado bastante y también goza de mis respetos en lo profesional. Pero yo no me voy a ir a lo personal con nadie, simplemente que ella trate de, ¿cómo se dice esta palabra? Como de callarse un poquito más porque todo el mundo tiene cola que le pise y ahora mismo ya no está en posición de estar hablando ni de pareja de nadie ni de otras personas. Porque mírala como ahora ella está pasando por una situación en la cual ella no es la mejor parada en eso porque yo sí meto mi mano en fuego de que Crazy ahora mismo es una víctima. Entonces, independientemente de todo, ella es una mujer, hay que respetarla. Los comentarios también mal habidos hacia ella, por favor, párenlo. Pero eso simplemente que se maneje bien bajo perfil porque se ve feo y más ella que se ha superado bastante porque vuelvo y lo digo, hay que dársela. Es una mujer que ha llegado bastante lejos, una buena madre. Entonces, no lo veo bien como que lo que ella hace con esta mano la destruye con la otra. Tú sabes lo que no me gusta, que esos talentos de esa plataforma te tiran una piedra por abajo, entonces, te dañan tu carrera en un solo comentario. Entonces, tú no puedes expresarte porque estás buscando sonido. Yo soy una profesional, pero yo siempre me voy a expresar porque yo no le tengo miedo a nadie, a nadie. Yo respeto para que me respeten. Y creo que lo más... Entonces, perdón, tú la ves que ella desde una esquina te quiere pisotear, ¿no, mi amor? Y hablar lentamente y articular para que la gente se quede contigo. Ahora voy con eso. La fama, la fama, mucha gente tiene fama, pero ¿qué es la fama? A usted con la fama le pagan 100 mil pesos por una matriz de ceremonia. Vete a hacerlo tú. Por la fama te van a contratar en una institución pública. No, mi amor. No es con la fama. Tú sabes que muchos de los comentarios, aprovechando de lo que tú dijiste de Yulay, que ella de verdad sí piensa sus comentarios y los hace con argumentos. Claro, claro. Muchas mujeres aquí cuando te escuchan hablar así o escuchan a Gabriela o a Eunice Bailey, de una vez dicen ¿y quién es esta Pokémon? Tú fuiste Pokémon en algún momento también, ¿me entiendes? Y no se la querías dar a nadie. ¿Pero qué es Pokémon? Yulay dijo algo muy cierto en tu mismo programa lo dijo, por cierto. Ella dijo bien claro, yo pasé mucho tiempo trabajando dentro de los medios de comunicación. Ese mensaje fue para Amelia que ella le estaba mandando. Pero tú has utilizado los medios de comunicación para prostitución y es la realidad. Muchas de las mujeres que están ahora mismo dándosela de que ellas sí hacían muchas cosas detrás de cámara y nadie tenía el poder de señalarla. Por eso es que se meten tanto con Amelia. Pero cirugía por... Mira, cirugía e intercambio. Cirugía por oportunidades. Se acostaban muchísimas con los productores. Sí. Entonces, esta vaina, esta vaina aquí, si no pueden decirla. Vivimos en un medio de hipocresía. Estoy hipócrita. Realmente. Sí, esa es la realidad. Aquí está el que más mueve. Y llegaron en un motoconcho y de una vez tienen una Range Rover. Wow, mi hija. ¿Cómo fue que lo hiciste? Y miran mal entonces a la que llega nuevamente en un motoconcho. Aquí llegamos toda montada. Aquí, aquí. Bueno, mi amor, yo te voy a decir una cosa. Voy a finalizar con lo que voy a decir. Oye, aquí todo el mundo llegó montado. Aquí tenemos todita jipeta, mi amor. Y no hemos tenido que hacer nada. Con permiso. Y yo soy en la red. Sí. Porque si no estás en la red, no estás en nada. ¡No estás en nada! Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R